Y ahí estamos viendo, Laura, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la derecha. Exactamente, gobernador, electo también, Axel Kicillof, que, bueno, hizo muy buena elección, tanto en las PASO como también en las generales. Federico, aguardanos un instante nada más, que está por votar Axel Kicillof. Allí también, ¿no? Representando a la agrupación política Unión por la Patria. Le convidaron un mate. Sí, le convidaron un mate. Siempre muy relajado Axel también. Sí, ahí está por entrar también, sale la señora. Vamos a ver cuánto tarda. En la mesa 009. Vota en La Plata. Les prometí que Agustín Rossi, ¿cuánto iba a tardar en votar? Tardó 36 segundos. Agustín Rossi, a ver cuánto tarda Kicillof. Ella está en el cuarto oscuro, allí en La Plata. El gobernador reelecto. Está eligiendo su boleta. Y ahora estamos viendo a ver cuánto tarda. Ahí está. ¿Cuánto tarda? 32 segundos. 32 segundos. Cronómetro. Tobías Iglesias. Sí. Tobías Iglesias. Ahí está, emite su voto. Axel Kicillof. Primero un acá. La típica foto. ¿Llamos? ¿Para allá? ¿Llamos? ¿Listo? Perfecto. ¡Vamos, Axel! Bueno, gobernador de uno de los distritos electorales más importantes del país, la provincia de Buenos Aires. Fue reelecto Axel Kicillof allí. Guardando el documento y el papelito que te dan. El comprobante. Ahí te dijo justo lo de los papelitos. A ver si habla Kicillof. Entrega también a las autoridades una bolsa con facturas. Saluda a la mesa. Hola, ¿cómo andás? Y ahora seguramente alguna declaración va a ser. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Muchas gracias. Somos ricas. Gracias. Ahí está. Otra bolsa. Ah, bueno. Trajo para... Ah, para todas las mesas. Claro, para todas las mesas. Fue generoso. No solamente para la mesa donde vota, sino para todas las mesas. Y además...